En FENASCOL te informamos. El pasado miércoles 17 de marzo, en la reunión del Consejo Nacional de Discapacidad, se realizó el acto de posesión de los nuevos consejeros para el periodo 2021-2025. El Consejo Nacional de Discapacidad es el organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad, Ley 1145 de 2007. Está conformado, entre otros, por representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro. Para este nuevo periodo se escogió como representante de las personas con discapacidad auditiva al director técnico de FENASCOL, José Antonio Leal. Como federación, nuestro compromiso es trabajar de manera permanente por los derechos de las personas sordas de Colombia y lo seguiremos haciendo desde este espacio de representación. Numeral, la unión es nuestra fortaleza. ¡Gracias!